Miren esta decoración que me trajeron en el show del 7, es por parte de Enamora Eventos de mi amiga Ingrid, como no, si le queda todo bien bonito y bien espectacular, vean trae esos arcos en flor lila y los globos super bonitos, vean este metálico me encanta, en tono lila, morado y bien bonito, Regina ya se los quiere llevar, gracias a Enamora Eventos, ya saben si tienen evento, pues para que le hablan. Ah y la pared, espectacular y ese happy birthday, de oro verdad mi vida, es de oro, es de oro, si, si se gira mi vida y el pastel tan bonito, y mira de flores porque te regalaron, me lo regalaron, el pastel ahora si que ya regisizo para allá, porque ya quiere los macarons, es de Libra Sweet, está riquísimo porque ya le dimos mordida y toda la cosa, vean aquí, ay, bueno ya andan, ya lo puedes agarrar, ya lo puedes agarrar, agárralo. En estas flores me las trajeron mis hijas, y estas flores en especial son de florería Vero, las encuentran en Facebook porque no tienen Instagram, pero aquí se les voy a etiquetar una fotito de cómo los encuentran. Mantenirla. 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 Me llené de flores en mi casa. Bueno, esas son las del canal, esa y esa, esas son las de radio, y estas me las mandaron súper temprano en la mañana. Cuando iba saliendo yo corriendo súper tarde, me llegaron estos, ¿dónde están? Acá está. Son de Vale, muchas gracias, Vale, de Antonia Boutique. Gracias. Gracias. Las mañanitas que canta, va el Rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta, se despierta, mira que ya amaneció. Gracias.